Bueno, seguimos caminando, no tengo nada que decir, no tengo nada que hacer, pero pues así ustedes caminan conmigo en esta calle mientras yo me canso, ahorita tengo una cita con un mono inglés, que me debe la lana, si hay putazos, a ver voy a intentar grabar, si no, pues por lo menos esperamos que haya el billete que me debe, que pinches ingleses, como no hacen de pedo para pagar. Por lo menos en la cota del sur, tuve que venir hasta París para cobrarle y hacer mi pasaporte, claro, bueno, después de esto voy a agarrar un tren a Sotrou, para coger a mi hermosa malla, le llevo un regalito, y este, es todo por el momento, bye.